Guzmán Aprecio De sangre Caliente Y de acción Trae gente Y son puros puntos Con sus lanzapapas Es un equipón Aprecio al noventa El buenito El es mi compadre El es el viejón Amigos Tengo que a montón Apoyo y respaldo Y estoy Soy el ratón Soy un video Soy un mánico del chapo Soy hermano del predito y archivaldo Y por cierto me distinto Por lo del culiacanazo Yo no querré Pues la vida de mis hijas Fue primero Agradezco la flebada Jueves negro se rifaron por mi cuero Con todos los del gobierno Es la macizeta de Guajaca Música Respeto sea lo que ordenen Con mis dos hermanos Pero Iván Mi madre es mi gran maestra Moreno te extraño No te dejo No te dejo olvidar Los autos son mi gran pasión Navego Navego pura colección Me siento Me siento más fuerte que nunca Saludos Y yo soy un mánico del chapo Es difícil no tenerlo aquí a mi lado Y me duele que no esté Siempre voy a respetarlo Hay que seguir Hay que seguir adelante Que la mata siga dando El ratón se le esperó De nuevo al gato Oye nos vemos chavalada La chapiza sigue al mando Música 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 Música